Presidente electo Gustavo Petro, ¿usted o su designado canciller Álvaro Leiva ya establecieron contacto con el gobierno de Nicolás Maduro, con el gobierno de Venezuela? Hubo una llamada, como los dos días, yo la hice, para avisar, digamos, el deseo nuestro de reconstruir la relación diplomática. La hicimos pública en su momento. A partir de allí, sé que ya hay una especie de relación entre la sociedad, no entre los gobiernos. En el norte de Santander, ayer creo que hubo un foro de empresarios binacional. Ha empezado a fluir, en cierta forma, la preparación desde la economía y desde la sociedad para un proceso, porque eso es un proceso que puede tener muchas dificultades, porque son muchos años de desconectar economías y sociedades. Y ya, una vez retomemos el gobierno, tomemos el gobierno el 7 de agosto, acabada la posesión, entonces empezaremos a construir las instituciones que existían antes, que habían unas de tipo económico, que habían otras de tipo político, diplomático. Había una institucionalidad que permitía que las relaciones no fuesen agresivas, en cierta forma, y que hubiesen como unos espacios de diálogo, cada vez que hubieran problemas. ¿Han cambiado cosas? Por ejemplo, el tema cambiario es totalmente diferente. Ahora, tenemos que prestar un poco de atención, porque lo que se cambiarían es pesos por dólares. Sí. Dólares provenientes de Venezuela, pesos colombianos. Eso cambia completamente el horizonte del comercio. Presidente, perdón, lo interrumpo, pero esa primera conversación que usted sostuvo con alguien del gobierno venezolano, ¿fue con quién? Fue con Maduro, con Maduro. La conversación fue directamente con el presidente de Venezuela. ¿Y se habló del tema de la presencia de grupos al margen de la ley al otro lado de la frontera? No hablamos de temas específicos, pero digamos hay unos temas prioritarios. Abrir el comercio en la frontera, recuperar la frontera para los dos estados, al lado y lado. Lo cual implica correr, arrinconar, desalojar a los grupos armados que hoy están al lado y lado de la frontera, de carácter ilegal, con todas las siglas que tienen. Son múltiples además y son de multicrimen. No es solo un tipo de delito, cada organización de esas se ha apoderado de una multiplicidad de delitos que ejercen cotidianamente en la frontera. Y ese es el segundo objetivo. El tercero tiene que ver con monómeros. Monómeros es importante por una razón. Aún no tengo el informe del empalme, yo no puedo hablar concretamente. Pero monómeros es la empresa que hacía en Colombia la mayor parte de los fertilizantes para la agricultura. Que ahora estamos importando a unos precios tres veces mayores que los precios que existían al comienzo de la crisis. Y eso ha producido el crecimiento de todos los precios de alimentos. Es uno de los grandes factores de la inflación alimentaria, del precio de los alimentos en Colombia y por tanto del crecimiento del hambre. Y lo que quiero saber es si esa empresa aún puede recuperar su antigua función. Hay que mirarla tecnológica financieramente, pero si pudiéramos reconstruir la producción subsidiada de fertilizantes y subrayo la palabra subsidiada en Colombia. Para la agricultura colombiana creo que estaremos solucionando un tema mayúsculo en este momento que no da espera, que es el hambre. Pero presidente, ahí nos está dando usted una noticia importante. Conversar con el presidente Maduro es porque ese es el presidente que usted reconoce. En el tema de monómeros, el actual gobierno le entregó monómeros al presidente, por llamarlo de alguna manera en la sombra, que es el presidente Guaidó. Si le estoy entendiendo bien y por la importancia de la relación monómeros, fertilizantes y alimentos, ¿usted le devolverá el control de monómeros al presidente Maduro? El dueño de monómeros es Pequibén, y Pequibén produce Uria, dueño mayoritario. El otro dueño es el gobierno colombiano. La idea de ese negocio que se armó hace muchas décadas es que Pequibén produce la Uria, la Uria real. Con lo que hizo el actual presidente, lo que perdimos fue la Uria. Yo no sé si Guaidó o Leopoldo López o quien sea el dueño hoy de monómeros, pero no es Pequibén. Entonces perdimos la materia prima fundamental. Como se perdió y vino un estrangulamiento financiero, de acuerdo a mis informes, más por culpa de funcionarios colombianos. La empresa terminó prácticamente cerrando sus operaciones y perdió el mercado que había en Colombia. Y Colombia pues ya está desimportando básicamente sus fertilizantes de origen ruso. Y entonces ya se puede imaginar todo lo que está pasando con la agricultura colombiana. Entonces digamos, este es un tema de realidad, de pragmatismo. Entonces, ¿para qué queremos a monómeros? Pues no es para entregárselo a un funcionario público colombiano para que la privatice y se quede con esa empresa y se vuelva un importador de fertilizantes. Queremos a monómeros es si se puede mantener la traída de la Uria a precios módicos como era antes. Y por tanto podamos bajarle el precio a los fertilizantes. Esa es la pragmática. Si Guaidó me pudiera traer la Uria de Pequibén, pues yo no diría que no. Pero en la realidad, y ustedes lo saben, el señor no puede mover ni una boteta de Uria. No tiene ningún poder para hacer lo que usted sugiere. Entonces la respuesta es sí. Monómeros, después del 7 de agosto, precisamente para movilizar lo que usted nos indica, pasará nuevamente a manos del gobierno del presidente Maduro. Presidente, y en esa conversación, el presidente Maduro le confirmó su interés de asistir a su posesión el 7 de agosto. La posesión la organiza el gobierno vigente. Entonces, quiere decir que por lo que ha dicho ya el presidente, y si es el gobierno actual el que organiza el cambio de mando, pues Nicolás Maduro no estará presente. A mí me parece que es, digamos, prudente. Prudente porque lo que viene es un proceso. Un proceso de reconstrucción de muchas cosas, de comercio, de cultura, de sociedad, en la frontera. Nosotros tenemos unas propuestas que hacer. Y ese proceso no demanda aceleres y cosas simbólicas y retóricas que no son, digamos, hoy las más importantes. Entonces, yo respeto la posición del actual gobierno, su política diplomática. Ya la sociedad hará los balances de eso si fue positivo o no. Nosotros tenemos otra manera de entender eso. Obviamente que queremos que en el espacio americano, desde Alaska hasta la Patagonia, no existan presos políticos. Nadie se ha perseguido por sus posiciones políticas, cualesquiera que sean. Claro que queremos que la carta que llamamos Convención Americana, de la cual yo soy beneficiario personal, como los hechos que ustedes ya conocen, sea la Constitución de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. La convención americana y su institucionalidad y queremos que todos los países que integran América sea parte y respeten esa institucionalidad y esa convención americana. Esa es nuestra posición. Pero tampoco creemos en guerras y violencias y aislamiento de las naciones y de las sociedades y de los pueblos, porque eso lo único que produce es hambre. Y el hambre lo que produce son éxodos. Hoy ustedes ven, lo vimos, el éxodo venezolano hacia América Latina, pasando por Colombia. Y ahora vemos el éxodo que incluye muchos colombianos, de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y todo eso tiene un origen, se llama el hambre. El hambre y la ausencia de democracia. Presidente. Pero eso se soluciona dialogando a partir de discursos retóricos más parecidos a la grosería que a las posibilidades de una Constitución común de América.